¿Qué es la prioridad de esta discusión? ¿Por qué el gobierno elige igual a salvo? En realidad, las manifestaciones, por lo menos, que nosotros hemos recibido, tenían que ver con el ingreso efectivo desde el punto de vista parlamentario ya para su tratamiento y esto no es lo que hoy estamos diciendo. Lo que estamos haciendo es trasladando la decisión del señor presidente de que en el día de hoy todos los parlamentarios, y así se lo comunicamos en esta mañana a todos los coordinadores de bancada, en lo personal también estuve en diálogo con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, están todos precisamente informados que hoy íbamos a mandar el texto de la norma, efectos que todos estuvieran en conocimiento del texto de la ley, lo que no implica el ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario, lo que implica además que empiecen a correr los plazos previstos constitucionalmente. Esta ley formalmente aún no sabemos cuándo el señor presidente va a enviarla, lo que sí, obviamente, permite a los legisladores una ley que fue ya conocida en enero en su oportunidad, que luego tuvo ajustes, que los legisladores ya vayan conociendo precisamente antes del envío formal el texto a efectos de que pueda ser un estudio.